las tribus de israel regresando las tribus de él regresando hay mucha mucha especulación muchas preguntas que podamos hacernos pertenece a una tribu que cuál es tu tribu pertenece tú a las tribus de Efraín pertenece tú a Yehuda de dónde vienes quién eres tú una buena pregunta buena pregunta pienso que mucha gente se confunde y piensa que algo místico pero algo simple pienso yo algo simple uno lee en Ezequiel capítulo 36 y ve que el Eterno unifica a Yehuda con Efraín y se convierten uno en su mano un bastón por si lo sí es increíble es sobrenatural ahora un poquito de eso antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme su teoría monar cuente dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al botón de suscripción a la campanita hágale clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook y whatsapp ayuda a llevarse la redención final así que clic 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 las tribus de Israel perdidas simplemente creo que es sensacionalismo cuando decimos eso el Eterno nunca perdió la visión de dónde están cada uno de esas ovejas perdidas muy bien están perdidas de nuestra conciencia pero no de los ojos de dios muy muy importante aclarar eso ahora cuando uno lee capítulo 36 de Ezequiel uno ve que el Eterno unifica a Yehuda y Efraín los convierte en uno una nación eso también lo vemos en José capítulo 14 muy bien ahora lo hace uno cuando uno lee el libro de José uno se da cuenta que Efraín tiene que abandonar la idolatría que se le atachó desde hace tiempo y ahora mismo si quieren regresar tienen que abandonar la idolatría es el requerimiento que Hosea el libro de Oseas dice vean solo ustedes es fácil ahora vemos como 10 capítulo 36 como el Eterno unifica a Efraín y a Yehuda muy importante vemos capítulo 37 de Ezequiel como comienzan a repopular la tierra Israel uno va hoy a la tierra y vean judíos de todos colores de todos tamaños de todo de todas formas judíos de la India judíos de China judíos de Pakistán judíos de Afganistán hoy voy a estudiar con judíos de Yemen y judíos de Pakistán para que sepan entre un ratito tengo que ir a estudiar judíos de la Torah es increíble estoy viendo la redención final es verdad es verdad así que está pasando está pasando judíos de todas partes regresando a su Dios y a su tierra abandonando idolatría vemos capítulo 37 de Ezequiel como el pueblo Israel comienza a regresar a su tierra increíble y obviamente como dije regresando su Dios bien vemos capítulo 37 al final como el Mesías de Israel al fin de los tiempos es revelado capítulo 37 al final de Ezequiel léanlo ustedes primera vez primera revelación Ezequiel 37 al final muy bien vemos capítulo 38 y 39 como Gog y Magog vienen a atacar a Israel cuando uno se fija y lee Ezequiel 38 se da cuenta que el que lo trae es el mismo eterno es el mismo eterno para darse gloria así como el eterno se dio gloria se glorificó con faraón va a haber otra forma de traer gloria y ya el exilio de Egipto no va a ser contado va a ser la liberación del eterno contra Gog y Magog así que va a ser una victoria increíble increíble uno lo puede leer también en Zacarías comenzando en capítulo 10 más o menos hasta el final super natural la batalla es super natural capítulo 14 de Ezequiel dice que los enemigos de Israel van a venir y van a perecer donde están parados sus ojos se van a derretir su lengua se va a derretir dentro de la boca de ellos mismos va a ser sobrenatural Rabinah nos dice que la fuerza del rey Mesías no es en su músculo ni tampoco en su guerra sino en su plegaria la forma que utiliza plegaria increíble increíble entonces vemos en capítulo 40 terminamos 38 39 vemos que Gog y Magog son eliminados lo vemos también en Zacarías 14 muy bien ahora comenzamos la reconstrucción del santo templo el tercer y final templo Ezequiel 40 hasta el final increíble increíble vemos capítulo 44 como la gloria de Dios llega a Jerusalén por decirlo así es aceptado lo que está pasando es de Dios la gloria de Dios no va a llegar a un lugar que no le pertenece al eterno ese es de Ezequiel 44 llegamos capítulo 48 de Ezequiel y vemos como las tribus de Israel están tomando ahora su territorio ancestral es increíble y vemos que Jerusalén le cambian de nombre ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? Dios está allí es el último pasaje de Ezequiel así que el tercer templo es el templo final el último templo que va a llegar hay gente que habla de un cuarto templo y que el anticristo va a destruir el templo tercero no hay cupo en eso vemos capítulo 44 capítulo 48 ese es el templo final la misma gloria de Dios se aposenta y el nombre es cambiado la gloria de Dios está allí como dicen se acabó se acabó muy bien todo ya regresa al camino antiguo a la senda antiguo alabamos al eterno en la forma que él tenía planeado no más guerra no más nada uno puede compararlo con Isaías 11 donde da la descripción del Mesías de Israel donde no hay más guerra no hay más guerra lo mismo es Isaías 2 que la tora de Hashem va a salir desde Sion lo dice Isaías 2 que no ha llegado a pasar y este es el trabajo del rey Mesías enseñar tora desde Sion a todas las naciones increíble obviamente podemos leer en Jeremías 33 no estoy equivocado que habla que el eterno va a ser un pacto nuevo este es el momento ese es el momento va a ser un pacto nuevo no como lo hizo en el antiguo y va a poner la tora de él en nuestro corazón es el pacto renovado en ese tiempo que estamos por llegar que no ha pasado no ha pasado ahora las tribus de Israel van a regresar y están regresando como dije el libro de Oseas o Oseas da la recomendación vote idolatría Efraín vote idolatría no más idolatría tuviste idolatría en tiempos pasados ya no más no es aceptable así que Efraín tiene que votar idolatría todo aquello forastero de las escrituras hebreas todo aquello Dios es uno no tres no hay un semi Dios que Dios comparte un hombre Dios solo un Dios solo un Dios el Mesías de Israel como dije Ezequiel 37 aparece lo vemos en capítulo 46 también él y sus hijos el Mesías y sus hijos capítulo 46 haciendo sacrificios de pecado lo dice Ezequiel 46 yo no lo dije no lo estoy inventando no es mi doctrina este escrito así que peleense con Ezequiel peleense con Dios no conmigo ahora obviamente alguien está mintiendo aquí ya sea las personas que hablan de las dos iglesias que se van al cielo con los cristianos luego Israel o también obviamente aquellos que creen se atachan a idolatría hasta hoy en día y se autoproclaman Efraín y inventan su propio camino ese fue el camino que por eso expulsaron Efraín el regreso Efraín de acuerdo o sea es abandonar otros dioses léese José enterito léese Isaías 43 que Dios no comparte su gloria con nadie él es el único salvador no un semi humano un semi humano un semi Dios perdón solo Dios salva Ezequiel 43 léaselo yo no lo dije lo dijo Ezequiel y lo dijo Dios yo no ahora cómo saber si una persona viene de Efraín de una tribu número una forma la única manera que no sabe perdón es si tu papá es de esa tribu y tu papá tiene la tradición que es de esa tribu si un día te levantaste y te imaginaste en el espíritu que tú eres de la tribu de Menashe saben quién hace eso hasta hoy en día los mormones cuando los mormones las personas hacen conversión al mormonismo le asignan una tribu y le asignan una tribu y le dan un nombre secreto en hebreo dique pero le asignan una tribu y ellos son de la tribu de que se yo que espiritualmente y eso es lo mismo que mucha gente anda diciendo yo soy de de Menashe yo soy de de Reuven hasta hoy en día hay pocos que saben su tribu tengo un amigo casualmente que es de la familia sacerdotal aquí en Toronto y me estaba contando que la familia de su mamá tienen tradición que son de otra tribu sebulun creo que me dijo así que si existe hay gente que existe que tiene la tradición que tiene viene una tribu obviamente hay gente que quiere hacer regreso mucha gente está haciendo conversión al judaísmo que es una forma de decir Israel conversión al pueblo de Israel muy bien cuando Elías el profeta venga cuando él venga él va a determinar quién es de qué tribu que hay gente que está haciendo conversión hay gente que está haciendo conversión que en verdad pertenecen a las tribus perdidas de Israel no lo saben no lo saben pero cuando el Mesías de Israel él venga va a decir por medio de Elías Bonaví tú eres de la tribu de Asher tú eres de la tribu de Naftali pero ese es el tiempo no vamos a ser como los mormones que espiritualmente se dieron cuenta que eran de la tribu de Naftali esos son los mormones y no es el Israel espiritual es Mamash de verdad un hecho que va a pasar que no ha llegado a pasar y la gente no puede autoproclamarse ahora los descendientes de los Anusim pueden que vengan no solo de Judá pueden que vengan también de Leví y también pueden que vengan de Benjamín porque Benjamín no se acuerdan nunca fue exiliado tampoco así que hay varias tribus una historia interesante aparte que en la historia hay gente de diferentes tribus inclusive el mismo Nuevo Testamento habla de una mujer llamada Ana y esa mujer se cuenta que era la tribu de Asher y eso es mucho después del exilio de las tribus de Israel así que si existían personas de diferentes tribus en Israel muy importante cuando el rey Josías encontró un rollo de Torah en Jerusalén mandó a buscar gente que lo sepa leer y mandaron a buscar y encontrar una hulda la profeta esa es la historia judía ¿por qué no encontraron un hombre? ¿qué pasó con Jeremías? que es contemporario de estos dos la historia dice que Jeremías sabía que iba a encontrar el rollo e iban a proclamar el año de jubileo y para declarar el año de jubileo tenían que tener personas de cada tribu Israel de regreso a la tierra santa así que en vez de quedarse en la tierra esperando que llegue a pasar se fue y fue proactivo y se fue a buscar gente de las otras tribus interesante ¿verdad? así que siempre han habido gente de diferentes tribus en el pueblo Israel que llamamos judaísmo hoy pero en verdad todo el mundo sabe con un poquito de razonamiento que el judaísmo no está compuesto solo de gente de judá está compuesto de gente de Levi gente de Benjamin obviamente gente de de judá y otra gente de diferentes tribus que todavía se encuentran aquí todavía se encuentran aquí muy importante imaginarte tú que eres de Efraín es simplemente imaginación imitando a los mormones eso es la verdad eso es la verdad ahora ¿qué piensan los judíos de las tribus perdidas? es el deseo de todos los judíos fieles a la Torah que regresen y creemos con fe perfecta que ellos van a regresar ¿dónde están? no lo sabemos pero cuando vamos a Israel y hemos judío de todos colores de todos lugares es un regocijo es un sabor de la redención final es riquísimo es riquísimo así que si tú crees que era Efraimista porque el día te levantaste soñando que tú eras de Naftali de Asher de Sebulún estabas soñando no mitemos a los mormones la idea aquí obviamente leyendo el libro o sea es que los descendientes de Efraín deben de abandonar idolatría no existe un Dios hombre Jesucristo ese hombre falló simplemente uno lee el libro de Lucas y el libro de Mateo él no tiene tribu de Israel porque de acuerdo a estos dos libros el papá el que lo engendró el semen que lo produjo no vino de José léanse el libro de Mateo o el libro de Lucas el semen de José no fue el que preñó a María fue otro los cristianos dicen que fue el Espíritu Santo vimos un video que está en este canal que es la misma historia de Zeus y Leda una historia mística griega valda así que no de acuerdo al judaísmo de acuerdo a la tradición judía de acuerdo a Israel uno lee el libro de números cuando cuenta las tribus es por medio de los lineajes paternos no lineajes paternos Miriam no podía heredarle tribu al niño no puede no se puede simplemente no se puede tiene que ser el padre que le da tribu leemos como dije Lucas el semen Lucas y Mateo el semen de José no fue el que preñó a Miriam Jesús es el cuerno de José no el hijo acuérdense eso siempre Jesús es un hijo ilegítimo de José no es el hijo por ende no tiene tribu por ende no cuenta como posible Mesías la promesa importante en Génesis 49 y también en 2 Samuel capítulo 7 la promesa del eterno que por medio del rey David y por medio de Salomón el rey Mesías vendrá Jesús no cumplió eso del lado paterno Jesús no es de la tribu judá del lineaje davídico no lo es simplemente no lo es te lo dice Mateo 1 que Miriam salió preñada de otro que no fue su esposo también lo dice Lucas yo no lo dije lo dijeron los cristianos en su libro y no hay solución para componerlo así que aborte Efraín aborte idolatría si tú estás viendo Efraín aborte idolatría para ser contado otra vez en Israel salom alchem todo todo ¡Suscríbete!